Bien, nosotros como estamos hoy sesionando, vamos a sesionar como Secretario Ejecutivo con la Dirección Nacional de AFUTU en la Escuela Técnica de Libertad, a raíz de un pedido que nos hicieron los compañeros de que se apersonara la Dirección Nacional de AFUTU acá en la zona. Hace unos días, hace un par de días tuvimos un taller de salud laboral, donde se trabajó una serie de cuestiones de modalidad taller con los compañeros que tienen que ver con lo que es la legislación laboral vigente, lo que son los derechos de los trabajadores. Y bueno, una de las razones por las que estamos acá es una cuestión que es bien visible para toda la comunidad, que es el estado edilicio de la Escuela Técnica de Libertad, bastante deteriorada, por cierto, donde se nota claramente que hace mucho tiempo no tiene un mantenimiento. Está clarísimo que la escuela necesita por lo menos unas cuantas reformas para que, bueno, las condiciones hoy no son las ideales para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es una cuestión que nos preocupa porque, bueno, queremos informar de esta situación al Consejo de Educación Técnica y Profesional, y bueno, también delindar responsabilidades respecto a ver qué es lo que está pasando con esa escuela, dado que se nota que hace muchísimo tiempo que no tiene una intervención desde el punto de vista de mantenimiento y eventual reforma, sobre todo la parte vieja. ¿Cómo se puede evaluar la situación edilicia general? Digo, esto que se da aquí, que ustedes plantean de la Escuela Técnica de Libertad, ¿se da también en muchas otras escuelas técnicas del país? No, realmente a nivel UTU, hoy podemos decir que son puntuales las situaciones que tenemos de deterioro notorio de los edificios, como este. Por ejemplo, tenemos una situación conocida como es la de Barros Blancos, donde, bueno, ya se está en proceso de cambiar la sede de la escuela para otro edificio, y luego de un tiempo, obviamente que va a llevar un tiempo, se va a construir un edificio nuevo, bueno, en mediano plazo ya tendría un edificio nuevo esa zona. Después en otros lugares del país tenemos edificios viejos, pero en general bastante bien mantenidos, o sea, el sindicato también se ha preocupado por este aspecto, el año pasado, por ejemplo, hicimos a nivel de todo el país, con nuestros regionales de AFUTU, informes de la situación edilicia de cada uno de los centros educativos de UTU, y la valoración general que hacemos es que están en general bastante bien, salvo casos puntuales. Este es uno que nos preocupa bastante. Ahí está. Ustedes, bueno, buscaban reunirse con la dirección también. Sí, nos informa que la dirección no está en la escuela el día de hoy, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad también de conversar con la directora respecto a cuáles son las gestiones que se han hecho en relación a la necesidad que tiene la escuela de intervenciones desde el punto de vista de edilicio. Seguramente se han hecho, pero queremos informarnos con ella. Y bueno, eso va a ser parte del informe que nosotros demos al Consejo de Educación Técnico Profesional respecto al Estado de la escuela. Ahí está. Bueno, han cambiado las autoridades de la Presidencia de la República hace poco tiempo. ¿Cómo viene siendo el relacionamiento de ustedes, el contacto de ustedes con las nuevas autoridades también de la educación? Bien, nosotros hemos empezado a trabajar hace ya un tiempo en la negociación colectiva desde que asumieron las nuevas autoridades. Vale decir que, bueno, en particular el Consejo cambió y la integración actual es bien diferente. Tenemos un compañero ahí que es un maestro técnico del área de electrotecnia, Miguel Venturielo, que además estaba bastante vinculado al sindicato, si bien su participación, su integración en el Consejo es por designación del gobierno, pero bueno, tiene un vínculo importante y la impronta y la forma de posicionarse en la negociación colectiva respecto al sindicato cambió. Ha sido realmente más receptivo, por lo menos hasta ahora. Y hemos encontrado como espacios de diálogo más importantes ahora, entender, por lo menos desde nuestra visión, en base a lo que hemos visto hasta ahora, creo que las perspectivas son bastante buenas respecto a los logros, a los avances que podamos generar desde la negociación colectiva. Gracias. 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 Gracias.